En la jornada inaugural se presentó el libro Bembé para Cimarrones de Ana Cairo. El primer día, el tema central fue la cultura, desigualdades y diversidades, los desafíos en la comprensión de la pluralidad en el arte y la política en Cuba. En sus inicios estuvo vinculado con la sección de La Habana de Crítica e Investigación y que bueno, luego también por las realidades del país, pasó a ser una prioridad también de la dirección nacional, el hecho de acogerlo bajo la sombría del pabellón Cuba. En esta edición de Pensamos Cuba, que no la hemos podido hacer por los años de pandemia, decidimos dedicarse a la cuestión de las desigualdades y de las discriminaciones que atraviesan sobre todo las cuestiones artísticas y las maneras en las que entendemos las diversas culturas que tienen expresión hoy dentro de la nación cubana. Un programa ambicioso y amplio que contempla diversas manifestaciones del arte. Todas las manifestaciones del arte están siendo acogidas en el programa siempre y cuando, digamos, desde la convocatoria de que traten las desigualdades por razón de la piel y por género. En este caso tenemos obras de teatro que también vamos a estar presentando, vamos a estar presentando cine, largometrajes y además de eso tenemos la sección de paneles y de talleres. Unos van a estar coordinados por el Centro Oscar Arnulfo Romero y los del día viernes, que es el día dedicado a los colores en el arte, a la cuestión de las problemáticas de discriminaciones por color de la piel, va a estar coordinado por la red afrodescendiente. Pensamos Cuba es un evento histórico de la Asociación Hermanos Aís. Yo creo que es difícil privilegiar unas actividades sobre otras. Hemos justamente tenido un programa muy diverso que atañe a la participación de diferentes públicos y que les llame la atención para acercarse, porque lo importante es acercarse al tema. El cómo después, bueno, cada uno y cada una lo elegirán, pero es importante desde estar en un panel hasta poder escuchar música que efectivamente sea contrahegemónica y nos hable de la igualdad entre todas las personas, más en este contexto donde estamos a punto de votar un código de las familias y que es imprescindible pensar cómo estamos siendo de iguales y de diversas las personas hoy en Cuba. El evento tendrá su clausura el sábado 17 de septiembre. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.